¿Por qué es tan importante cómo se comunique? Cuando este título aparece en los medios, se oye el reclamo. No apareció muerta, la asesinaron. ¿Por qué es tan importante cómo se comunique? Las palabras crean sentido. Los femicidios no deben ser disfrazados. Aproximadamente cada 30 horas, una mujer es asesinada. Es un problema social y por eso es importante que se comunique de la manera más clara posible para generar conciencia, para lograr un cambio. Entre todes podemos lograrlo. Digamos no a la violencia de género.